En videotutoriales anteriores hemos visto que los LATCH tenían una entrada de datos que era etiquetada con una D de data y una salida, la salida real, la Q, y la salida negada, Q, con un pequeño guión en la parte superior. Bien, también hemos visto que los bloques que utiliza el Logisim tenemos la posibilidad de que el reloj sea por nivel alto, por nivel bajo o también por flancos. Es decir, en algunos elementos de los sistemas secuenciales necesitamos que los elementos del circuito respondan en tiempos muy precisos. Para eso necesitamos configurar el reloj de estos elementos para que actúe o por flancos de subida o por flancos de bajada. Es decir, las transiciones de nivel. Desde nivel 0 a nivel 1 sería un flanco de subida y desde el nivel 1 hasta el nivel 0 sería un flanco de bajada. ¿Cómo realizamos esto circuitalmente? O sea, con un circuito. Bien, pues lo vamos a explicar con este esquema que tenéis aquí. Este, fijaros que es el esquema interno de un latch de tipo D. La única diferencia es que en lugar de aparecer la entrada de habilitación que vendría colocada en este punto, hay introducido en medio un detector de flancos. Es decir, un circuito, que ahora vamos a ver, que lo que hace es detectar cuando la señal de reloj, que se utiliza como entrada, está en uno de los flancos, o en el flanco de subida o en el flanco de bajada. Bien, vamos a ver exactamente cómo es ese circuito detector de flancos. Es tan simple como utilizar dos inversores y una puerta NAN. Fijaros, la entrada va a la puerta NAN, pero con un pequeño retraso introducido por un inversor en una de las patillas de entrada. Es decir, que la entrada de habilitación E en el punto A está invertida y con un pequeño retraso. Es decir, cuando sube la entrada E, la entrada A, o el punto A, baja, pero un pelín después. Y cuando la entrada E baja, el punto A sube, pero con un pequeño retraso. Ese pequeño retraso lo vamos a aprovechar para que la función lógica que realiza la puerta NAN, que sabéis que es que cuando hay un 0 en cualquiera de las patillas de entrada, la salida es 1. Y solamente cuando las dos patillas de entrada son 1, fijaros aquí en el cronograma, cuando la entrada E sea 1 y la entrada del punto A sea también 1, aparecerá un 0 en la salida. Ese 0 será muy corto porque dependerá del tiempo de retraso de una puerta inversora. Los tiempos de retraso de las puertas lógicas suelen estar del orden de nanosegundos. Es decir, que esto será un periodo muy pequeñito. Después introducimos un inversor en la salida para tener la detección por unos del flanco de subida de la entrada E. Cada vez que la entrada E suba o pase de nivel 0 a nivel 1, aparecerá un pequeño pulso de nanosegundos en la salida S. Ese pequeño pulso sirve para habilitar el circuito. Es decir, que el circuito solamente estará habilitado este pequeño tiempo y el resto estará deshabilitado. Bien, vamos a ver el símbolo. El símbolo que vais a encontrar de este tipo de elementos va a ser, igual que en el latch, D, la entrada de datos, Q, la salida real, Q negada, la salida negada y el reloj. El reloj, para indicar que es por flanco, aparece este pequeño simbolito que tenéis aquí con un pequeño triángulo. Si no apareciera, sería activo por nivel 1. Si apareciera un circulillo antes del reloj, sería activo por nivel bajo. Y si aparece este símbolo, este pequeño triángulo, significa que es activo por flancos. ¿Qué flanco? Pues si la entrada va directamente, sería flanco de subida. Y si aparece un círculo, sería flanco de bajada. Aquí tenéis la representación o la ecuación del filflor de tipo D. El filflor de tipo D, la salida en el futuro, será igual al estado actual de la entrada D. Es decir, que cada vez que aparezca un flanco de subida en esta patilla, lo que hay en D pasa a la salida Q. Aquí tenéis las tablas de verdad. La tabla de verdad, utilizando entrada y estado actual de la salida, por ejemplo, si la entrada es 0 y el estado es 0, se quedarán 0. Si la entrada es 0 y el estado de la salida es 1, pasa a 0. Es decir, que sigue lo que tenga la D. Si la D es 1 y el estado actual es 0, se queda en 1. Y si la D es 1 y el estado actual es 1, pues se queda también en 1. Bien. Y aquí tenéis las transiciones posibles en la salida. Es decir, la salida puede pasar de 0 a 0 porque la entrada es 0. O puede pasar de 0 a 1 porque la entrada es 1. O puede pasar de 1 a 0 porque la entrada es 0. O puede pasar de 1 en 1 porque la entrada es 1. Es decir, que evidentemente, si comparáis, la D va a marcar lo que va a ser la Q en el futuro. Por eso, la ecuación general sería QT más 1 igual a lo que tenga D. O sea, DT. Bien. Aquí tenéis una agrupación de flip-flops integrados. En particular el del 74-273. Que es un integrado que contiene 8 flip-flops de tipo D. Que actúan por flancos de subida. Fijaros que hay un inversor y otro inversor que se anulan. Y este pequeño tranquilito nos indica que el flip-flop actúa por flancos de subida. Tiene también lo que se llama un master reset. Un reset general para todos los flip-flops. Que actúa por nivel 0. Pero cuando el master reset tenga un 0, lo que hacemos es clear o reset asíncrono a los 8 flip-flops. Lo tenéis reflejado en esta tabla de verdad. Cuando el reset sea 0, independientemente de cómo esté el reloj, independientemente de cómo esté la entrada de datos, las salidas van a ser todas a 0. Fijaros en el subíndice. QN indica cualquier salida. Para cargar cualquier flip-flop a 1, lo que tendremos que hacer es dejar de hacer clear o reset. Es decir, colocar el reset a 1. Colocar la entrada al nivel que nosotros queremos. Si queremos introducir un 1, colocaremos la entrada adecuada a nivel alto. Y si queremos introducir un 0, a nivel bajo. Y aplicamos un pulso de reloj, un flanco de subida, a la señal CP, que es el reloj. Aquí tenéis el circuito integrado, que tiene en este caso 20 patillas. Dónde se coloca la alimentación, GND y VCC. Cómo están distribuidas las salidas y las entradas de los flip-flops. Dónde está el master reset. Dónde está el reloj. Y aquí tendréis un esquema funcional. Es decir, las 8 entradas de datos. El reloj, que es general para todos ellos. Y el master reset, que también es global. Es decir, cuando hacemos master reset lo hacemos a todos los flip-flops. Y aquí las salidas. Bien, vamos a ver otro elemento, otro flip-flop. Que es el flip-flop llamado JK. El JK, al contrario que los latches de tipo RS, no tienen ninguna condición ideterminada. Es decir, para las 4 combinaciones de las entradas, siempre tenemos fijado que valor va a tener la salida. La tabla de la verdad la tenéis aquí. Cuando J y K tienen 0-0, el estado de la salida permanece. Es decir, el estado en el futuro será el mismo que tenía antes. Cuando es 0-1, actúa como si fuera un reset. Es decir, la K es como un reset. O sea, la salida la pone a 0. Cuando es 1-0, la salida la pone a 1. Y cuando es 1-1, cambia el estado de la salida. Si la salida era 0, pasará a 1. Y si era 1, pasará a 0. Aquí tenéis la tabla de la verdad extendida. Con JK, el estado actual y qué estado tendrá en el futuro. Y aquí tenéis las 4 transiciones posibles en la salida. Y cómo tienen que estar las entradas. Por ejemplo, si queremos una transición de 0-0, es decir, que el estado actual es 0 y permanece en 0. Eso puede suceder por dos formas. Puede suceder porque las entradas sean 0-0, que no cambia. O porque las entradas sean 0-1 y hagamos un reset. Porque fijaros que la salida pasa a 0. Si es 0-1, puede ser también por dos casos. Porque tengamos cambio, es decir, ha cambiado de 0 a 1. O sea, 1-1. O porque tengamos 1-0. O sea, el J que actúa como el set. Voy a poner a 1. Si tenemos la transición de 1-0, puede suceder porque ha cambiado. Fijaros que ha pasado de 1-0, luego ha cambiado. O se ha puesto en 0. Es decir, hemos actuado sobre la K, o en 0-1. O hemos puesto las entradas en 1-1 y ha cambiado. Y el último caso es la transición de 1-1. Es decir, que permanezca en 1. Que eso puede suceder porque hemos activado el J. O sea, hemos puesto 1-1-0. O porque hemos dejado el estado como está. O sea, hemos colocado las entradas en 0-0. Por lo tanto, X. Cuando queremos representar que una de las entradas da lo mismo que el nivel tiene. Colocamos una X. Y aquí tenéis la ecuación general de los flip-flops de tipo JK. Que como veis, sería la simplificación de esta función. Y tiene como función K negada por QT. Es decir, el estado que tenga en este momento Q. Más J por Q negada. O sea, el estado de la entrada J por el estado negado de la salida. Esto lo vamos a ver mejor en el programa Logisim. Si cogemos el Logisim y probamos un flip-flop de tipo JK. Que lo podéis encontrar en el apartado memoria. Bi-estable JK. Vemos que tiene un funcionamiento muy similar a el bi-estable tipo D. O el bi-estable RS que ya hemos visto. Las diferencias son que este integrado solamente tiene posibilidad de actuar como un flip-flop. Fijaros que solamente actúa por flancos de subida o por flancos de bajada. No tiene los niveles. Pero el resto de elementos es exactamente el mismo. Es decir, tenemos un preset asíncrono. Tenemos un reset asíncrono o crear. Una patilla de enable que tiene que estar en uno. Y tenemos las dos entradas. La J y la K. Y el reloj. El reloj lo hemos simulado con el elemento que tenéis en el apartado base. El que aparece aquí como reloj. Y después en los menús podemos seleccionar la frecuencia de trabajo de ese reloj. Desde 4,1 kHz hasta 0,5 Hz. Hemos puesto una frecuencia baja para que se vea perfectamente el funcionamiento del elemento. Para arrancarlo tendremos que pinchar en el apartado que pone o la opción que pone activar reloj. Bien, vamos a colocar aquí la ecuación para ir comprobando que la ecuación que hemos colocado anteriormente es la correcta. Vamos a ver, teníamos que Qt más 1 era igual a K negada por Qt más la J, el estado de la J, por Qt negada. Bien, si por ejemplo estamos en el estado que ahora se ve en la pizarra, se ve en el esquema del logisim, o sea, J lo tenemos en 0 y la K la tenemos en 0. Eso significará que si yo cojo la ecuación y sustituyo los valores que tenemos ahora en los diferentes elementos, pues fijaros que la K ahora mismo tiene 0, invertido sería un 1. La J tiene un 0 que multiplicado por Qt negada va a ser 0 y 1 por Qt, sabéis que es Qt. Por lo tanto, si os fijáis, la ecuación me dice que el estado siguiente de la salida va a ser el mismo que tenía antes. Y efectivamente, si ponemos a simular este circuito y activamos el reloj, fijaros, que tenemos aquí los hercios, fijaros que aparece aquí el reloj cambiando de 0 a 1 o de 1 a 0 y la salida no cambia. La salida no cambia porque tenemos las entradas fijadas a 0, 0. Bien, vamos a pararlo. O control K, ya sabemos que pararlo es control K. Y vamos a poner otra condición. Por ejemplo, vamos a seguir la tabla de verdad. Vamos a colocar la K en 1. La K en 1, si hacemos la sustitución en la ecuación general, pues tenemos que si la K es 1, esto va a ser 0 porque es K negada, por Qt, más. Y ahora vamos a poner la J que la tenemos en 0, no ha cambiado, y por Qt negada. Evidentemente, 0 por algo es 0, más 0 por algo que también es 0, el resultado es 0. Es decir, que hagamos lo que hagamos, la salida se va a colocar a 0, tenga lo que tuviera anteriormente. Y eso sucederá dependiendo de cómo tengamos activado el flip flow. El flip flow ahora mismo lo tenemos activado por flanco de subida. Cada vez que suba este nivel, es decir, que pase de 0 a 1, esto se va a quedar en 0 y así se quedará el resto de flancos de reloj. Bien, vamos a ver si es verdad. Cogemos la simulación, activamos el reloj, fijaros que ha pegado la bajada. Ahora sube y fijaros que ha pegado el cambiazo en la salida, es decir, tenía 1 y ha pasado a 0. Y los siguientes flancos se van a quedar en este estado, porque tenemos fijado el reset, la que actúa como una especie de reset. Fijaros que en este momento, si quisiéramos hacer preset, podríamos preguntarnos si tiene prioridad las entradas síncronas o las entradas asíncronas. Pues vamos a comprobarlo. El preset, que es una entrada asíncrona, tiene prioridad. Es decir, que si yo pincho aquí, aparecerá un 1, 0 y mientras mantenga el preset, la salida será 1, independientemente de como tengamos las entradas asíncronas. Es decir, que tiene más prioridad estas entradas asíncronas que las entradas asíncronas. Eso también sucede en la realidad de los flos físicos. Bien, vamos a cambiar la situación para que se vea que en el primer flanco de subida, vuelve otra vez a actuar las entradas asíncronas. Bien, vamos a parar. Y vamos a seguir con la tabla. En la tabla siguiente tendríamos que colocar la inversa, o sea, j en 1, k en 0 y vamos a ver qué sucede con la función. Con la función sucede ahora que tenemos la k en 0, por lo tanto esto será 1. Y tenemos la j en 1, que será 1 por qt negada. Es decir, que esto nos va a dar, vamos a ponerlo aquí abajo, nos va a dar qt más qt negada. Y según las reglas que hemos visto de la lógica de las que habrá de bull, vemos que una de las dos tiene que ser 1. O la qt o la qt negada. Y 1 más algo es 1, por lo tanto esto siempre será 1. Es decir, que cuando activamos la j, la j es una especie de reset. Digo, de set, pero síncrono. Es decir, que cada vez que haya un flanco de subida aquí, va a colocar este 1 a la salida. Ahora mismo está en 0. Si activamos el reloj en el primer flanco, es decir, el reloj bajará a 0, no pasará nada. Y cuando suba 1, flanco de subida, traspasará ese nivel a la salida. Vamos a activarlo y fijaros, baja, no pasa nada. Y cuando suba, efectivamente este 1 se ha traspasado a la salida. Igual que sucedía antes, si ahora mismo actuáramos sobre el clear, como el clear tiene prioridad sobre la entrada j síncrona, lo mandaríamos a la salida a 0, como veis. Y si quitamos el clear, en la primera subida que tengamos, ahora habrá un flanco de bajada, ahora no a subida, ese 1, que es síncrono, aparecerá en la salida. Bien, y solamente nos queda por ver qué sucede cuando las dos patillas están en 1. Vamos a parar el reloj. Vamos a colocar las dos patillas en 1, las tenemos aquí. Tenemos estas tres, que son asíncronas, preparadas para que funcione. Y vamos primero a ver la ecuación. En la ecuación tenemos que al ser 1, k negada será 0, 0 por qt. Y al ser 1 la j, sería 1 por qt negada. Bien, eso de resultado da qt negada. Y por lo tanto, en este caso, la q, o salida real, va a ir cambiando en función de los flancos de subida que aparezcan en el reloj. Es decir, que si ahora activamos el reloj, cada vez que el reloj suba, ahora se va a producir la subida, cambia el estado de la salida. Ahora se va a producir otra vez la salida y vuelve a cambiar. Y así estaría continuamente cambiando de estado la salida q. Bien, vamos a parar. Y vamos a ver el... Vamos a limpiar la pantalla con un archivo nuevo. Descartamos. Y vamos a explicar el último que nos queda de todos los elementos que tiene. Hemos visto ya un biestable tipo d, hemos visto un biestable sr, hemos visto también ahora el jk, y nos queda por ver el biestable tipo t. El biestable tipo t, que también se puede realizar con elementos ya conocidos, por ejemplo. Podríamos realizarlo con un flip-flop tipo d. La forma de realizarlo sería de esta forma, conectando d a q negada. Esto lo que haría sería que cada vez que aparezca un flanco de subida en el reloj, la q va a cambiar, va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque si es 0, tenemos preparado con un 1 en la d para el siguiente flanco. Es decir, que esto pasaría a 1. Y como es 1, cuando sea 1, esto sería 0. Y lo teníamos preparado para que hiciera la transición hasta 0 otra vez. Es decir, que va cambiando de 0 a 1. Es decir, que es un flip-flop de tipo t, como vamos a ver. También podemos hacerlo, como hemos visto, con un flip-flop jk. ¿Por qué? Porque los jk, cuando ambas patillas las colocamos en 1, a nivel alto, sucede que el estado de la salida cambia con respecto a la entrada. Es decir, que cuando se produzca un flanco de subida en el reloj, como las patillas jk están ajustadas para que la q cambie, pues si están en 0 inicialmente pasará a 1 y con el siguiente flanco de reloj bajará a 0 y así sucesivamente. Es decir, que los flip-flops de tipo t podemos realizarlos ya con elementos que conocimos. Sin embargo, el logisim tiene un flip-flop de tipo t. El símbolo sería este. Si fuera de flanco de subida sería así. Y esta sería la entrada, esta sería la salida y generalmente también tiene una salida negada. También, como sucede con los otros elementos, tiene entradas asíncronas. Tiene un preset, tiene un enable y tiene un clear. El enable tiene que estar en 1, como siempre, y el preset y el clear actúan también por 1, por lo tanto, para que no actúen deberían estar en 0. Bueno, ¿cómo funciona este flip-flop de tipo t? Bien, hemos visto que el flip-flop de tipo d, podemos hacerlo para que vaya cambiando, el flip-flop de tipo t simulado con un flip-flop jk, la t sería esta patilla. ¿Por qué? Porque cuando t sea 1 va a cambiar y cuando t sea 0, al tener j y k los dos en 0, pues lo deja invariable. Bien, este sería un poco más, este no sería realmente un flip-flop de tipo t, sino este lo que sería es un t con la patilla t en 1, porque lo que hace es cambiar siempre. Bien, pues teniendo esto en cuenta, vamos a ver cómo funciona el flip-flop de tipo t. Vamos a continuar con esto. El flip-flop de tipo t lo tenéis aquí, y la ecuación es tan sencilla como esta. Es decir, qt más 1 va a ser igual a qt. Vale. La qt negada. Es decir, que siempre que cambiemos la q, le digo la q, siempre que actuemos sobre el reloj, la salida q va a ir cambiando, de 0 a 1 y de 1 a 0. Bien, 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 bien. Vamos a este. Bien. Si colocamos la t en 1 y activamos el reloj, vemos que cada vez que hay un flanco de subida, ahora se va a producir, la salida cambia. Pasa de 0 a 1 o el siguiente flanco pasa de 1 a 0. Fijaros. Bien. Y ahora, si la t la colocamos en 0, no tendría mucho sentido porque sería un flip-flop que va a mantener siempre el nivel. Es decir, por muchos flancos que lleguen, en la q, pues va a permanecer con el nivel 0. Si lo hemos pillado, vamos a dejarlo en 1. Ahora se va a producir. Vale. Si lo hemos dejado en 1, pues al pasar t en 0, lo fijamos al nivel que se había quedado antes. En este caso, q en 1. También actúan las entradas asíncronas. Es decir, y tienen prioridad sobre la entrada t. Si ahora mismo actúo sobre el clear, lo borro independientemente de cómo esté la entrada. Para cambiar la situación, fijaros que como t está en 0, no va a cambiar. Para cambiar la situación, deberíamos colocar la t en 1 para que en el siguiente flanco se reflejara. Y ahora iría cambiando con cada flanco el reloj. Este flip flow de tipo T se utiliza mucho para realizar divisores de frecuencia. ¿Cómo podemos hacer un divisor de frecuencia con un flip flow de tipo T? Pues simplemente con esta conexión. Si te la colocamos en 1 y aquí colocamos una señal de reloj, aquí vamos a tener una señal de reloj dividida, o sea, va a tener un periodo doble con respecto a la entrada. ¿Por qué sucede esto? Bien, si lo representamos con el mismo eje de tiempos y ponemos la entrada aquí, esta sería la entrada. Vamos a ver qué sucede con la salida. Bien, como el flip flow actúa por flancos de subida, lo que se suele hacer es colocar unas verticales en los puntos en los que puede cambiar el estado del flip flow, que serían estos. Bien, partimos, por ejemplo, del estado de salida en 0, porque hemos hecho, por ejemplo, un clear inicial, y ahora con el primer flanco cambia. ¿Por qué? Porque T está en 1 y hemos dicho que con T en 1 va cambiando. Y eso se mantendrá hasta el siguiente flanco de subida. En el siguiente flanco de subida vuelve a cambiar. Si tiene 1, pasa a 0. Y lo dejamos hasta el siguiente flanco. El siguiente flanco provocará otro cambio. Si tiene 0, pasará a 1. Y así sucesivamente hasta el final. Si ahora comparáis el periodo de la señal de entrada es desde aquí hasta aquí, desde flanco de subida hasta flanco de subida. Y sin embargo, el periodo de la onda de salida, también el de flanco de subida, sería el doble. Por lo tanto, si el periodo es el doble, si hay dos ciclos por cada ciclo de salida, la frecuencia se ha dividido por dos. Bien, y con esto hemos finalizado la explicación de los flip-flops tipo T y tipo JK.